Hace tiempo le dijeron que su encanto olía brujería Y otros se aferraron a la historia en donde las mujeres son de cera Desde entonces Lady Juan suspira Y en cada esquina un par de músicos y artistas caen rendidos por su magia brillar Baje ideal La vistieron de colores, la soñaron una noche fría Y en la vieja taberna de los ilusos le abrieron las puertas de su arco La casa invita y tú tan solida estás escondida Ya tienes miedo de perder, ver que te hizo un reino real, mujer total Tú Lady Juan no nos dejaste mal Te has llevado todo lo que puedo traer Más de aquí en este oscuro lugar Sabes que tú y yo nos volvimos hoy Sabes que tú y yo nos volvimos hoy Mientras piensa en el hechizo que sostenga ese papel que juega La mujer de nadie La mujer de nadie olvida que son cientos los infectados con su mentira Ellos opinan Ellos opinan Que se asesinan al fantasma de los ojos grandes Cada día es mejor que vuelva la niña Y si vale otra vez Tu Lady Juan no nos dejaste mal Te has llevado todo lo que puedo traer Más de aquí en este oscuro lugar Sabes que tú y yo nos volvimos hoy Sabes que tú y yo nos volvimos hoy Si tú le indicó a mí, te has llevado todo, lo que puedo dar, madre aquí, en este oscuro lugar. Sabe que tú y yo nos volvimos hoy. Sabe que tú y yo nos volvimos hoy. Nos volvimos hoy. Nos volvimos hoy. Nos volvimos hoy. Te has llevado todo. 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 Gracias, Lady Juan.